Le llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vendida. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza, en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di miedo en huevo, esperanza y calor entre mis dedos. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, te presté cuidados, poco a poco viviste, curaste siempre a mi lado. Oh Charlie, más tus ansias de vuelo, te he llevado a volar libre hacia el cielo. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, me llamaba Charlie, la encontré en la calle entendida y lloró de hambre. Charlie, se marchó de mi vida, vivo esperando que regrese algún día. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino.